He aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le has dado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que mozarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Te he aprendido a llamar tu atención Con un corazón humilde y verdadera adoración Ahora sé cómo acercarme hacia ti Como alguien agradecido que le has dado el perdón Ahora entiendo lo que decían de ti Porque lo estoy viviendo en mí En el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que mozarme y adorar Tengo que declarar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual Tengo que elevar mi canto Cuando siento el fuego santo Tengo que darte la gloria Cuando tú poderme tocar Tengo que declarar Tengo que declarar Que no existe nadie como tú Ante el toque de tu gloria No me puedo resistir Tengo que llorar en tu presencia Tengo que gozarme y adorar Tengo que declarar Que no he sentido nada igual No me puedo resistir No me puedo resistir No me puedo resistir No me puedo resistir Gracias.